¡Dame una cañita! ¡Dame una cañita, cañita, cañita! ¡Ey, ey! Para comenzar, salta y salta en el lugar Ahora mueve tus caderas de manera circular Miro si viene gente, miro si viene más gente Vamos todos a bailar, esto está por explotar ¡Dame una cañita, cañita, cañita! ¡Dame una cañita, cañita, cañita! ¡Ey, ey! ¡Dame una cañita, cañita, cañita! ¡Dame una cañita, cañita, cañita! ¡Dame una cañita, cañita, cañita! ¡Dame una cañita, cañita! Si estoy solo, con un amigo, con dos amigos, me ayuda el otro y ahora se viene triple encendido. Vamos bastante bien, pero hay que descansar y ahora antes de seguir deberemos enlongar. Miro si viene gente, miro si viene más gente, vamos todos a bailar, esto está por explotar. Se viene, se viene, se viene la robótica y no digas nada si te toca una fallada. Baila bonito, bonito, bonito. Baila bonito, bonito, bonito. ¡Rico! ¡Gracias! ¡Gracias!